bueno buenas de nuevo que estamos en overwatch y en esta ocasión vamos a abrir 31 cajas de botín de rebellion esta vez no me había 50 porque me parece que no hay tanto material para descubrir y son 31 porque tenía 7 y comprado 24 pues 31 así que nada sin rayar me más vamos a ello la primera saldrá la de bien gracias y un hombre debe tener un código me gusta esta pose de victoria es chula está y un grafiti mira guapa también bueno no me toca ninguna de las épicas pero venga normalito todo normalito repetido repetido bueno como tengo monedas y no me salga de genji la compraré pero siempre mola más que te salga no gafiti y con el jugador cibor muy chulo si señor otra venga 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 bueno grafiti soldado 76 esta más es la que tengo no vestida si 150 y con el jugador venga venga vamos vale más pasta sigamos frase dinerito y grafiti venga esta no valió para mucho eh venga venga bueno duplicado duplicado hombre ahora tengo dos veces hombre este es uno de los gestos nuevos si señor bien me ha gustado siguiente una normalita icono icono bueno no está mal a ver me ocupo este bup bup vale otra caja bueno por lo menos no me están tocando muchas repetidas últimamente que hay que abrir una caja chula chula este chula este chula este mira esto es de también de 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 rebelión chula no otra bueno no está mal eh no está mal no me están saliendo demasiado repetidos ahora por hablar me están tanto repetidos mira si lo sabía lo sabía bueno esta caja ha sido para olvidar se me pasa por hablar vale repetido 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 AFK frase de IVA error 404 no he encontrado no hay ningún legendario no hay ningún legendario no hay ningún legendario ¿eh? juegos artificiales de Jankrat tengo pogo graff grafitis vamos hombre por lo menos uno ¿no? repetido repetido error 404 sarcasmo no encontrado Esta frase mola Muy bien Estas que tienen Bueno, la habéis deducido, ¿no? Las que tienen el fondo ese Son de Del rebelión Vamos Qué risa, ¿no? Bueno Dale gajo Con el jugador de McCree De Blackwatch Y esta Que es un graffiti normal y corriente Vamos Repetido, repetido Graffiti de Symmetra Como estudiante Está bien No tengo rival No tengo rival Vamos Venga, venga, venga Bueno Bueno No es la de Genji Pero es muy guapa Fua Es brutal Esta, esta skin la había visto alguna vez Es muy guapa esta skin Leñabot Y con el jugador Es que esto De que me toque ni con este jugador Me toca un poco la pera, ¿eh? Pero bueno Vale Este ya lo tenía Ya me había salido Pues ahí, victoria Voy a poner esta Nos quedan 16 cajas todavía Que no pongo al pánico Vale Este es el de este Este es chulo Jeroblífico este Rejar que parece A ver Este me lo tengo que poner Que yo soy muy fan Del Señor de los Anillos Y aquí es tal cual, ¿eh? Sauron Siguiente Venga, otro Sí Bueno Torbjorn Por partes Graffiti Sombra Skin Ingeniero Jefe Lindholm Chula Ahora llegó la de Motorbjorn Pero voy a poner esta Más que nada Por la novedad Es chula, ¿eh? No te oigo Con los cascos puestos Venga 14 En el momento Me han tocado Dos legendarias Pero solo una Desde este Mira, hombre Aquí me han salido dos Soltadito de joven Hombre Este hay que ponérselo Está bien Pues victoria Trece cajas Este es El Joder, me han tenido que salir dos de bastión Tócate En un sector Bueno, me lo voy a poner En homenaje Especto ADN Ser testigos Ser testigo Rápido Y mortal Vale Pero no está mal No está mal Venga Venga Estas ya las tenía Dio Me cago Todo Doscientos De un legendario Bueno, por lo menos Me están dando monedas Tan simple Tan simple O sea, aquí Tengo que dar la posesta De Winston Que ya tenía Once cajas Vale He matado Por menos que eso Vale Equipamos la frase Esto Qué graciosilla Diez Diez Esta ha sido bastante bazofia Bastante bazofia Te daría una buena No Venga Más repetido Más dinerito Pues yo creo que la única skin Que tenías en mente De comprar Si no me salía Era la de Genji Por motivos obvios Porque es como La más épica de todas Las frases de Bastion Son brutales Tío Siete cajas Nada No sale Obviamente La skin esa Es legendaria Esta Es la La nueva Lista para el combate Tengo para dar Y tomar Uy, sí que tengo Pocas frases de Winston Y eso que utilizo Bastante Seis No me vengas Con tonterías Graffiti Cinco cajas Cinco Venga Que se ha enfriado el tema De los legendarios Dale caña al martillo Dale caña al martillo Cuatro cajas Cuatro cajas Casi Está bien No está mal Graffiti Cincuenta monedetas Tres cajas Vosotros queréis que saldrá Algo me dice que va a ser difícil Bueno ya más hay un par de legendarios Aunque alguno estaba arrepentido Mi alma Anhela armonía Mi alma Anhela armonía Yo anhelo La skin de Genji Si se me da Ni que bonos De jugadores Tío Pero Que asco porro Vamos a echar un pulso Dos cajas Venga Venga Es esta Es esta No No es esta Bueno Con 500 Me la puedo comprar Que mamones Y No No ha salido No ha salido Aunque he ganado bastante pasta Con los duplicados Así que Lo que voy a hacer Obviamente Va a ser Venirme por aquí Y desbloquear la skin De Blackwatch De Genji Me gasto los 3.000 Y luego Me parece que no había Había alguna más Así Porque es que estos aspectos Son bastante normales Estoy denominado Macri Me parece que tenía alguna No está mal No está mal No está mal Orisa Orisa tenía una Pero ya no tengo pasta Esta era la otra Guapa Bueno Creo que lo voy a dejar aquí Y lo que voy a hacer Es que si gano Suficiente pasta La desbloquearé Antes de que se pase El evento Eso si no me sale En alguna otra caja Claro Lo dicho Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Like y suscribíos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!